Por la mañana, los chicos de segunda bachillerato nos explicaban de qué iba a ir al trabajo. Luego, a continuación, hicimos unos talleres y posteriormente elegimos la ONG de la que iba a tratar. Empezamos el día con un ayudante que nos vino a ayudar con nuestra ONG, dando unas ideas básicas sobre lo que tenemos que tratar y después ya pasamos a hacer talleres de primaria con los niños. Por la mañana, a primera hora, nuestra profesora nos dijo qué íbamos a hacer, nos explicó qué es lo que íbamos a realizar durante todo el día y por la tarde, los tres compañeros de nuestro grupo se fueron a otro taller especificado para primaria. Por la mañana, nos visitó un periodista llamado Tomás Ocaña y nos explicó cómo hacer una buena entrevista. A continuación, algunos alumnos de segundo bachillerato nos explicaron cómo hacer un nuevo periodista. En este día, pues fuimos directamente al salón de actos y los días de cada grupo nos hablaban de todos los retos que habían conseguido y actividades que querían realizar y posteriormente hicimos un semáforo de novenida. A primera hora de la mañana, nos reunimos con el primer bachillerato en el gimnasio para realizar ahí nuestra exposición y que pasasen distintos grupos de niños de primaria para ver lo que habíamos realizado durante toda esta semana del proyecto. Y finalmente, nuestro proyecto, nuestra exposición, fue una de las más votadas y quedó finalista. ¿Habéis elegido la ONG? Hemos querido elegir esta ONG porque era la que más nos interesaba y la que estábamos de acuerdo. ¿Qué habéis hecho para ayudar? Lo que hemos hecho para ayudar ha sido dar charlas a diferentes personas para que se conciencien sobre la situación. ¿Habéis logrado el y nuestro objetivo? De momento no, pero vamos a seguir intentándolo. Presentamos este proyecto a Design for Change porque sabemos que es una muy buena oportunidad para aportar nuestro pequeño granito de arena al mundo, haciendo así que las personas, por una parte, se den cuenta de que en un colegio de Madrid, llamados a Edesiano Satocha, los alumnos de primer bachillerato estamos haciendo un proyecto para ayudar a distintas ONGs y que por otra parte esas mismas personas se den cuenta de que se planteen la pregunta de qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a que mejore la calidad de vida de esas personas que son los refugiados que están en sus respectivos países pasándolo bastante mal. Gracias. 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 Gracias.